Hola chicos, bienvenidos una noche más a mi canal, yo soy Ariel y estoy muy contento de tenernos aquí En este video voy a mostrarles mi viaje a Estados Unidos ¡Qué emoción, qué emoción, qué emoción! Bueno, y ustedes se preguntan, ¿cómo que el viaje a Estados Unidos? ¿Ariel, viajaste a Estados Unidos? No sé, desgraciadamente sigo en Cuba Vaya dato perturbador Pero lo bueno es que mi hermana Jixi, a la que quiero muchísimo, me grabó un video de un parque, la playa y las calles de Estados Unidos Y pues eso es lo que voy a mostrar en este video Hoy es el más glorioso día de mi vida Y si ustedes entraron por el título, mi viaje a Estados Unidos, amigos perdónenme Porque pues tuve que ponerle este título para que la gente entrara, o sea Una mente yo Bueno, pero antes de mostrarles el video vamos a hacer un juego Si este video te gusta regalarle un like Y si este canal te gusta suscríbete, suscríbete y dale like Chicos, dale like al video si no le han dado like todavía Y ahora sí los dejo con las imágenes de mi viaje a Estados Unidos No No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!